Para el Gran Canario Fútbol Sala, entramos en el baloncesto, última jornada de la Liga Regular del ACB. Dos equipos canarios pueden disputar los play-offs y para ello el Iberostar Tenerife debe ganar al Barcelona en el Palau. David White sigue entre algodones y Oliri lucirá su llamativa máscara. El Iberostar Tenerife ha demostrado que es un equipo competitivo frente a los grandes de la Liga y ya la temporada pasada plantó batalla en su visita al Palau Bladurano. El domingo el premio puede ser muy grande. Hay que seguir soñando y más nos lo tenemos que creer nosotros, más que explicárselo a nadie tenemos que mostrarlo. Y yo creo que es un partido, como dije, para disfrutarlo, para estar ahí. De reojo tendrá que mirar a lo que haga el Dominion Bilbao, última víctima del Iberostar frente al CAI Zaragoza. Bueno, claro, yo tengo mi corazoncito con todos mis ex equipos. Bilbao Basket tiene también, yo creo que va a ganar estudiantes en Donosti, creo que va a ganar el Bilbao Basket al CAI Zaragoza en Mirivilla. La única baja segura de Nico Ricciotti, los de Vidorreta, saben que el Barça también se juega al liderato con el Real Madrid de Sergio Rodríguez empatado a triunfos.